Soy Simena Hoyos, bueno, algunos me ven conocer, yo trabajo en la tele desde los 10 años, ahora tengo 18 y bueno, a los 15 años me detectaron un tumor en hipófisis, un tumor con un quiste me hicieron una especie de quimioterapia que hizo que el quiste desapareciera y bueno, el tumor lo sigo teniendo y voy a vivir toda mi vida con el tumor pero desde que mi mamá entró a Sri, empecé a tomar el amalaki que tiene cúrcuma y es como el interferón el interferón es la medicina que me ponían para desaparecer el quiste y estoy segura que con esto va a ser que mi tumor desaparezca porque me ha evitado los dolores de cabeza porque antes me molía mínimo 3 veces al mes ahora ya no me duele desde que lo tomo me ha quitado el acné también y estos dolores ya desaparecieron totalmente para mí no existe el dolor de cabeza y estoy segura que cuando me haga resonancia que es en un par de meses los resultados van a ser muy buenos y bueno, en verdad se los recomiendo mucho ahora estoy feliz porque soy 5 estrellas gracias a mi mamá y si no quieren entrar por el negocio, entren por el producto porque el producto es mágico, es hecho por Dios de todas maneras así que les mando un beso chau